Bueno, estoy aquí el compañerito Ismael Cruz, me mandó un WhatsApp con sus avances y también me envió esta imagen de esta flor. Entonces, básicamente los errores que estoy viendo aquí es de que inicia una línea y la remata, e inicia una línea y la remata. Entonces voy a ir aquí para trabajarla. Mira, amigo, ¿cómo es que te llamas? Es Israel Cruz, mira, es mi paisano. El bordado ismeño se borda de la siguiente manera. Tú tienes que ir y regresar, e ir y regresar, e ir y regresar. ¿Ok? Aquí yo veo que vas, rematas y luego regresas como un poco raro. Bueno, aquí voy, no veo el regreso, veo el remate nada más. Y veo un dibujo algo... La flor. Bueno, mira, voy a trabajarte la flor y le voy a poner este tono amarillo. Voy a cambiarle aquí el pincel por este. Entonces, mira, aquí tiene que bajar. Este es un pétalo completo y ahí este viene para abajo así. Ahora, mira, tú tienes aquí un pétalo completo en la parte de arriba y esto no está bien porque el pétalo completo debe de estar aquí abajo. Este es el pétalo completo que debe de definirte tu rosa. Y de aquí partimos con las flores así. Aquí y este entra. Luego de aquí entra. Y aquí entra. El área de los pistilos. Y aquí entra. Ahora, mira, para colorearla, yo te recomiendo que empieces de esta manera. Inicias de aquí. Mira, inicias de aquí y vas por todo el contorno del dibujo bordando. Ahí. Y das tu regreso. Un regreso. De dos a tres líneas. Ok. Ahí. El primer color. Ahora. Rematas y vienes para acá arriba. Y no pierdes el pico. Disculpenme que no puedo dibujar mucho con el mouse. Ahí. Ok. Si viste como va entrando el color aquí adentro. Y de aquí vamos para acá arriba. Y de aquí vamos para acá arriba. Con. Así. Y todos los pétalos llegan hasta adentro. Hasta adentro. En tu imagen. Mira. Nada más queda así. En el. Queda alrededor de la flor. Y a como la estoy coloreando. Está entrando. Ok. Así. Y aquí. Otra vez. Luego. Pues. Puedo agarrar un segundo color. Y este segundo color. Inicia desde aquí abajo. Y va entrando por abajo. Mira. Así. Y de regreso unas tres vueltas. De aquí. Entra. Y así. Es como se rellena. Entonces. Te. Te invito. A que veas este video. Que se llama. Colorimetría. Colorimetría del bordado itzmeño. Y en este video. Yo enseño. A. Colorear las flores. Ya les enseñé este. Enseño como colorear las flores. Espérenme que. El comercial. Esta temporada. Infinity to me. Trivido incluido por tres meses. Desde 380. Ok. Entonces. Por ejemplo. Yo aquí. Este. Verde. Verde bandera. Venía siendo. Este. Este verde. A ver que. Este verde. Sí, sí. Entonces. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Daniel Alejandro. Y. En esta ocasión. Les voy a. Ahí ya. Ok. Mira. Aquí. Aquí. Está. Bien detallado. Cómo es que entre. Y cómo es que voy bordando. Entonces. Te invito a que veas este video amigo. Tengo. Y. 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 Aquí. Pues. El centro. Yo lo que haría. Es bordar. Esta parte. Así. Y. Aquí. Así. Enfatizando. Una. De ahí. El segundo color. Lo agarraría aquí. Y. Ahí me la llevo. También tengo. Otro video. Que se llama. Paso. A paso. Bordado. Tengo un video. Que se llama. Paso a paso. De bordado. Y. Ahí enseño. A ver. Te lo voy a buscar por aquí. Deja que cargue. Déjame ver. Que por aquí lo tengo. Tengo mucho material. De hecho. Tiene unas rosas. Unas. Unas rosas naranjas. Este. Mira. Este video. Aquí te voy enseñando. El paso a paso. De como bordar. Se llama. Paso a paso. Como bordar. Rosas naranjas. Entonces. Pues bueno. Seguimos aquí. Y. Ya. Aplicando. Otro tercer color. Entraríamos. Acá. Y hacia abajo. Y aquí. Y hacia abajo. Todo lo que haga falta. En un cuarto color. Y en un cuarto color. Y pues. Espero que me haya dado a entender. El. El. El centro de la rosa. La haría como. Con punto nodo. Ahí. El centro de la rosa. Entonces. Checa la diferencia. De esta rosa. A como. Estás. Bordando. Aquí. Entonces. Este. 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 Esas serían. Mis. Mis. Observaciones. Ya. Ya por el. Por el whatsapp. Te. Te mandé. Este. Unos comentarios. Pero bueno. Sin ánimos. De este. De criticar. Ni ofender. Pues espero que te haya gustado. Este video. Entonces. Pues bueno. Mi nombre es Daniel Alejandro. Y te invito a que te suscribas a mi canal. Hasta la próxima.